La medalla de Pablo Neruda La medalla de Pablo Neruda Para mí es un gran honor porque no es solamente hablar sobre Neruda sino rendir homenaje como un indio en gran apasion de un lector Porque cuando apenas tenía 20 años más o menos, soy de Calcuta Tuve la oportunidad de leer a Neruda en la traducción de Neruda Desde entonces, ahora que tengo 60 años, 40 años más o menos de mi vida Estoy leyendo a Neruda Cada vez que pueda coger un poema o una antología de Neruda Como ustedes todos saben, Neruda es un mundo hispánico Neruda es uno de los poetas que es muy querido del pueblo indio Por varias razones Yo creo que dos poetas del mundo hispánico Que son muy conocidos, traducidos en el contexto indio Son García Lota y Pablo Neruda Y luego vienen otros poetas hispanoamericanos y españoles En 2004, cuando el mundo estaba celebrando el centenario de Pablo Neruda Pues hemos hecho un libro más o menos Y contando más o menos las versiones de Neruda Que se publicaron en varios idiomas de la India Pues hemos visto que se han publicado más de 500 libros 500 antologías de Pablo Neruda En diferentes idiomas Sea Bengalí, Madalá, Prácticas, Nácticas Es que no hemos encontrado ningún idioma Al menos los 28 idiomas oficiales que tenemos En que no hubo una edición de Neruda Es algo, yo creo que este dato muestra Que hasta qué punto Neruda es popular Y para que ustedes sepan Neruda fue traducido casi por todos los mejores poetas indio No solamente los traductores profesionales como nosotros Sino también casi todos los poetas buenos en indio En vendalí o en diferentes lenguas regionales Han traducido a Neruda Pues es una gran ocasión, como ustedes saben Que precisamente en este mes, el 23 de septiembre Coincide con la fecha de fallecimiento de Pablo Neruda Pues estamos vendiendo homenaje a este gran poeta latinoamericano En primer lugar Muchos me llamaron Y un amigo mío Cuyo nombre no quiero acordarme en este momento Me dijo en esta sala Que por qué he cogido como título El trovador rebelde latinoamericano Quería aclarar este punto primero Mi intención esta tarde Es proyectar a Neruda Como una persona Como un escritor Como un poeta rebelde Solamente la parte de rebeldía De Neruda quiero proyectar Eso no quiere decir que Neruda No haya tenido otras facetas Porque todos sabemos Que cuando apenas tenía 20 años En el año 1924 La segunda obra de su ente posculario Entre poemas de amor Y una canción desesperada Ha sido un mes ceder No solamente en Chile Sino en el mundo entero Y si yo puedo recordar Podemos decir que Es una colección De poemas de amor Y mejor Escritos hasta ahora en el mundo No cabe menos duda Pero yo no quiero enfocar esta tarde Sobre este tipo de obra Solamente voy a hablar Sobre aquel aspecto Un aspecto muy querido también Supongo de Pablo Es esa naturaleza Que él tenía De velar contra Cualquier injusticia Que él vio en su vida Tanto en el sector político Como en el sector social Etcétera, etcétera Hay que situarnos En las décadas de 50 y 60 Históricamente Para comprender bien a Neruda Porque no podemos hablar de Neruda O la rebeldía de Neruda Sin situarnos bien Dentro del contexto histórico De los años 50 y 60 De América Latina Todos sabemos que América Latina En la mayor parte de América Latina Aquel entonces Había dictadura militar No había democracia No había casi derechos humanos Etcétera, etcétera Fueron tres poetas Más sagrados Más venerables En esos momentos De América Latina César Vallejo Del Perú Pablo Neruda Del Chile Y Nicolás Guillén De Cuba Son los tres Gran poetas Que casi casi Simultáneamente Se escribían En tres países diferentes Contra esa injusticia Contra el dominio Del gran hermano Del norte Etcétera, etcétera Pues Neruda Hay que leer No se puede leer A Neruda Aisladamente Sin leer a César Vallejo Y sin leer a Nicolás Guillén Hay que ver Estos tres poetas En conjunto Para tener Una idea clara De cómo Los tres poetas Han reaccionado Enfrente O ante Esa situación Política Esa situación Crítica De América Latina Desde entonces Y sobre todo Estas dos décadas De los 50 Y de los 60 Del siglo pasado Pues Neruda Como sabemos Que Neruda Nació en un pueblo Muy pequeño Temuco En Chile Su padre Era un hombre Muy modesto Era un hombre Que trabajaba Para los terapariles Chilenos Y Cuando apenas Tenía Cinco o seis años Y su padre Se trasló A través de San Francisco Etcétera, etcétera Y más tarde Neruda Cuando tenía Más o menos Dieciséis años Se trasló A Santiago De Chile Y desde entonces Empezó A su carrera Tanto En carrera literaria Y carrera Académica Por lo menos Para mí Neruda Fue Un rebelde Innato Es un hombre Que siempre Desde sus liniés Porque si leemos Más tarde Sus obras Como memorias Y confieso Que he vivido Cuando él habla Cuando él habla De su niría Y de su juventud También No en la forma poética No es Tere poemas Pero él Dice las cosas Que a él Le ha molestado A él No le ha gustado Cuando era niño Y todo Eso En la forma prosa Claro Prosarista Sobre todo Cuando leemos Sus dos obras Confieso Que he vivido Y luego Más tarde Si vemos Esa obra Que se editó Después de la muerte De Neruda Su esposa Y Otero Silva Los dos editados La obra A base De los escritos De Neruda Se le llamaba Para nacer El nacido Pues Ahí podemos ver Una Neruda Más madura Que Como él reaccionó Ante Diferentes Fenómenos De eventos Que ocurrieron Tanto en Chile Y en el mundo Entero Nosotros sabemos Que En un principio Si vemos Las obras Como Con Repusculario O 20 poemas De amor Y una canción Desesperada O por ejemplo La esencia En la tierra Todavía no tenemos Una Neruda De ver En esas obras Todavía tenemos Una Neruda Que está buscando No No está escribiendo Como Neruda Más tarde dijo Que voy a escribir Para la gente Sencilia Todavía no 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 Vemos a Esta Neruda Sobre todo En estas tres Obras No